Juan Carlos I, para arriba, correcta, Juan Carlos I. Bueno, que se nos escapa ya yo. ¿En qué localidad nació el rapero sevillano Totequín? ¿Qué localidad? Madrid. Vamos a ver, es incorrecta. Te digo, ¿en qué localidad nació el rapero sevillano? Ah, ¿me has dicho sevillano? Sí, claro. Ah, bueno. En Sevilla, en Sevilla, en Sevilla capital. Bueno, está centrado y todo esto. ¿Quiere que gane yo hoy? Quiere que gane todo esto, lo está dejando en bandeja. Vámonos.